Hola a ustedes gente de NDAO. El proyecto NDAO acaba de lanzar una nueva plataforma NFT, la forja NDAO NFT. Ahora podremos crear, acuñar y luego vender nuestros NFT en esta nueva plataforma. La ventaja, como puede imaginar, es que el fruto de las ventas de nuestros NFTs, pero también las regalias que recibimos cada vez que se vende un NFT, se pagarán en NDAO. Entonces, obviamente, la belleza de la cosa es que también podremos almanecer nuevos NDAO en nuestras billeteras NDAO y ganar intereses EAI. Si desea obtener más información sobre los intereses de EAI y las billeteras NDAO, consulte los enlaces en la descripción. NDAO NFT Forge está diseñado para apoyar a los creadores de contenidos, artistas y personas influyentes en las redes sociales que trabajan altamente en todas partes, básicamente como cualquier NFT. Por otro lado, con NDAO NFT Forge, uno puede crear NFT sin conocimientos técnicos o de programación y vender inmediatamente estos NFTs en su tienda Shopify, donde sus clientes y seguidores pueden comprarlos fácilmente con una tarjeta de crédito. No es necesario transferir criptos de intercambios a billeteras 50.000 veces, como a veces lo es en los programas de NFTs. Y también el NDAO NFT Forge permite utilizar cualquier tipo de medio que desee convertir en NFT, música, video, imágenes o documentos. Este video es el primer de una serie de tutoriales que permiten crear su NFT en la forja de NDAO. Y también, como hacerlos accesibles para sus futuros clientes o amigos si deseas ofrecerlos a sus amigos o seguidores. Ok, si ya conoces la cripto NDAO, omita la siguiente secuencia. Si no, mire eso. NDAO es la primera moneda digital adaptable del mundo. Como una nueva categoría de activo digital, NDAO está optimizado para una reserva de valor a largo plazo, con recompensas de apuesta y un objetivo de frutabilidad. NDAO proporciona todos los beneficios de una moneda digital al tiempo que promueve una gobernanza justa y responsable, confiabilidad y mayor seguridad que no se encuentran en las criptomonedas existentes. El simple hecho de mantener NDAO en la aplicación de billetera NDAO le permite ganar NDAO adicional a través de incentivos de alineación del ecosistema o EAI, así como una bonificación por HOLD su NDAO. Por ejemplo, podría ganar 3% de NDAO en una cuenta bloqueada de un año en su aplicación de billetera. Entonces, para empezar necesitamos una billetera Visi. Podemos usar otras, pero la ventaja de Visi es que son súper simples y fáciles de usar. La billetera Visi permite conectarse a NDAO NFT Forge y de acceder a todos sus NFTs creados y también conectarse con otras personas que también usan NDAO NFT Forge. Bueno, vaya a wallet.justbusyit.com y haga clic en el botón crear cuenta. Elige un nombre de usuario, acepta los términos de uso y la política de privacidad, luego haga clic en el botón registrar y, importante, su nombre de usuario será la forma en que se identifica públicamente en la comunidad NDAO NFT Forge y no se puede cambiar. Así que, asegúrese de elegir un nombre que le gusta. Marque la casilla que indica que comprende este hecho, luego haga clic en el botón continuar. Y eso es importante, si pierde su frase memotécnica, no podrá recuperar su cuenta, así que guardala con cuidado. Haga clic en el icono aquí para copiar su frase memotécnica en su porta PPLs. Pegue estas palabras en un documento seguro y guardala en un lugar seguro. Básicamente, es la rutina habitual de las billeteras DeFi. Marque la casilla que indica que entiende que nunca debe perder su frase memotécnica. Y ahora hay que reponer las palabras en el orden correcto de su frase memotécnica. Luego, haga clic en el botón continuar. Elija una contraseña de cuatro dígitos. Y, bueno, felicitaciones, ha configurado con éxito su billetera Visi. De forma predeterminada, verá la pantalla Visi Wallet NFT. No se preocupe por no tener ninguna criptomática para acuñar su NFT todavía. Lo veremos en el próximo video. Antes de irte, no seas tímido. Tómate dos segundos para darme un like. Y también suscríbete al canal si lo deseas. Nos vemos muy pronto para poner Matic en nuestras billeteras. Y seguir aprendiendo de los NFTs de NDAO. Bye. ¡Suscríbete al canal!